Yo, la verdad es que estoy, uff, qué cantidad de emociones, de sentimientos, de pensamientos, de una mezcla de muchas cosas que está pasando aquí adentro, en mi interior hay tantas cosas. Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Arquifarándula? Les comento que durante el capítulo 20 del desafío, dos de los temas más comentados fueron la salida de Alexander y la expulsión de Beba. Después de que incumpliera varias de las reglas, ahora la joven ha hablado a través de sus redes sociales. Esto fue lo que dijo. La desafiante está llena de emociones y sentimientos en su interior. Hay muchos pensamientos y cosas que quisiera decir. Sin embargo, confirmó que se expresará poco a poco con sus seguidores, pues por el momento solo tiene un mensaje que dar. Explicó que pasar por el reality de los colombianos fue una experiencia demasiado fuerte, pero al mismo tiempo muy edificante. De la misma forma, dice que ha intentado procesarlo todo y ha asimilado que a pesar de lo duro que fue y de cómo terminaron las situaciones en la producción, esta vivencia hace parte de un proceso personal. Está segura de que Dios permitirá que después de que pase la tormenta salga una Valerie, nombre real de Beba, más fuerte, resiliente, sensata sobre sus emociones y madura. Asimismo, está agradecida por todo y no dudó al referirse a los internautas. Mencionó específicamente a las personas que la han apoyado, enviándole mensajes de ánimo y empatía, confesando que le han ayudado mucho. No obstante, también le dio las gracias a quienes han hecho comentarios no tan chéveres, ya que considera que esto también es apoyo. Finalmente manifestó que habrá Beba para rato, pues su historia en el desafío 2024 terminó. Pero en la vida hasta ahora está empezándose a escribir y de esto solo saldrán cosas buenas. Como era de esperarse, la joven ha recibido un gran número de comentarios, televidentes, seguidores y detractores han expresado su sentir ante lo sucedido. Yo, la verdad es que estoy, uff, qué cantidad de emociones, de sentimientos, de pensamientos, de una mezcla de muchas cosas que está pasando aquí adentro en mi interior. Hay tantas cosas que quisiera decir, tantas cosas que quisiera expresar. Voy a concentrarme en un mensaje importante que quiero compartir con ustedes. Primeramente, decir que, wow, qué experiencia, qué experiencia tan fuerte, pero a la vez tan edificante. Yo he tenido tiempo ya de descansar, de aclarar mi mente, de procesar todo esto que está pasando. Pero ya como más descansada, más tranquila, más calmada, he podido asimilar todo y definitivamente darme cuenta que, a pesar de lo duro que haya sido, a pesar de cómo terminaron las cosas, esta experiencia hace parte de un proceso personal. Yo estoy 100% segura que Dios va a permitir que, a través de toda esta situación, salga una Valerie mucho más fuerte, mucho más resiliente, mucho más consciente de sus emociones, mucho más madura emocionalmente. Y por eso quiero decirles que estoy agradecida con esta experiencia. Quiero agradecerles también a los que han estado apoyándome. Ya he visto muchísimos, muchísimos comentarios. Gracias por todo el apoyo, gracias a las personas que de verdad han enviado mensajes de ánimo, de empatía, de apoyo, simplemente de calidez humana. Muchísimas gracias a esas personas que han estado ahí apoyando, creyendo en mí. Gracias también a todos los comentarios. Uno que otro no tan positivo, gracias también, porque eso es apoyo, independientemente de lo que sea. Y nada, ahí beba para rato. Mi historia en el desafío terminó, pero estoy segura que mi historia en la vida apenas se está empezando a escribir. Y agradecer con la vida, porque sé que de esto solo van a salir cosas buenas. Muchísimas gracias a todos, nos vemos muy pronto. Ya tendré mucho tiempo para contarles más de mi experiencia, de lo que he aprendido, de lo que he vivido, de lo que viene. Porque se quieren muchas cosas positivas y eso es lo que importa. Un beso. Gracias. 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 Gracias.